Noticia de último minuto. Esto está ocurriendo, el presidente de México acaba de informar que el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, ha sido detenido. Ha caído el famoso Chapo Guzmán, recuerdo que sea el personaje, protagonista de una fuga cinematográfica. La fuga levantó una sustancia enorme en la opinión pública mexicana y mundial, porque la gente se preguntaba cómo es posible que durante tanto tiempo este hombre y su gente pudo cavar un túnel con refrigeración, con una serie de ventajas, hasta llegar a un automóvil que no esperaba la salida del túnel y hacerse humo.